Nada más impartimos algunas conferencias. El día de ayer hubo una plática en la cual fue impartida por el doctor Torantes, un anestesiólogo que nos interesaba este tipo de plática impartida por alguien ajeno al banco de sangre, que son los principales consumidores del banco de sangre. Y hoy lanzamos unos globos para agradecer así a los donantes que acuden en forma voluntaria, que quisiéramos que fueran más, pero siguen siendo pocos. El donante, primeramente, se les hace un examen clínico completo, un examen médico, un chequeo médico completo. Y además obtienen beneficios al estarse renovando las células. Hay muchos tratamientos en los cuales antes indicaban sangrías, entonces una forma de donar sangre es una sangría, se renuevan las células que hay circulantes, se producen más nuevas. Hemos estado dando pláticas en las escuelas, desde la primaria hasta la universidad, con el fin de fomentar la cultura de la donación. El principal obstáculo que tenemos es que les tienen miedo a las agujas. Ese es uno de los principales inconvenientes. Y el otro es la falta de información. Y el otro es la falta de información.